El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta considera héroes a los españoles que ayudaron a Hitler en referencia a los que formaron parte de la división azul contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Es motivo de un artículo en Ceuta al Día, al igual que Ceuta Actualidad titula sobre esta misma cuestión Vivas, el vicepresidente de Vox en la Asamblea y los héroes que ayudaron a Hitler, con un antetítulo diciendo el mayor desprecio de Juan Vivas a la comunidad hebrea de Ceuta. También el digital El Foro de Ceuta titula Los socios de gobierno del PP y su discurso supremacista vuelven a poner en peligro la convivencia. Los tres artículos son la consecuencia interpretativa de un tuit de hace año y medio compartido sobre una efemérida escrita por un tercero sin efectuar ninguna valoración al mismo y limitándose, dice el afectado Francisco José Ruiz Enríquez, a poner de manifiesto un hecho histórico. Esta cuestión ha derivado en apreciaciones subjetivas para vincular cuestiones que de manera intencionada se tratan de atribuir al vicepresidente primero de la Asamblea descalificándole contra la comunidad hebrea por el simple hecho de compartir una efeméride histórica en la que se valoraba el sacrificio de los españoles muertos en Rusia, dice el comunicado de Vox Ceuta. Esta formación política proclama el profundo respeto por la comunidad judía con quienes a nivel local y nacional siempre mantuvo este partido magníficas relaciones. Relación que en absoluto vamos a consentir, dice el comunicado de prensa, que grupúsculos cuya única finalidad es la del chantaje económico puedan perturbar. En este sentido, continúa el comunicado de prensa, queremos dejar muy claro que en el tuit utilizado por estos desaprensivos para su difamación en ningún momento es de autoría atribuible a Francisco José Ruiz, sino que éste sólo comparte un fragmento de una efeméride histórica extraído de un artículo realizado por un tercero, en el que en absoluto se hace valoración política alguna del acontecimiento, ciñéndose éste en calificar única y exclusivamente el arrojo de unos españoles que en abrumadora inferioridad numérica hicieron frente a todo un ejército soviético, algo que la histografía internacional reconoce y de cuya gesta, al margen de cualquier significación política, se han hecho eco y han escrito numerosos autores españoles y rusos. Es por tal motivo que el uso torticero del mismo y la narrativa añadida por los promotores de tal artículo sólo se puede enmarcar en un intento de amenaza, chantaje y extorsión, posiblemente vinculado a los criterios establecidos recientemente por el Consejo de Gobierno Local para la participación de la publicidad institucional aprobado el pasado viernes. Criterios según los cuales, tanto Ceuta al Día como Ceuta Actualidad o el Foro de Ceuta quedarían excluidos de optar a estos contratos de publicidad a no cumplir con los requisitos. Ante esta situación, Vox Ceuta entiende que es más que probable que este tipo de acciones extorsivas, al más puro estilo mafioso, se produzcan en próximas fechas en la idea de condicionar la actividad política del Gobierno o de aquellos que colaboran en la estabilidad del mismo. Es por ello que, al margen de las correspondientes cartas de rectificación dirigidas a los editores de esos blogs hasta ahora subvencionados, en el caso de no producirse dicha rectificación, se interpondrían las correspondientes demandas por difamación y contra el derecho al honor y a la imagen. En caso de que estos blogs insistan en este tipo de conductas, también se interpondrán las correspondientes querellas por chantaje, acoso y extorsión en el objetivo de condicionar la acción política de los representantes electos. Ni en el Gobierno ni en puestos de influencia. La mesa de la Asamblea, estar en la mesa de la Asamblea es importante porque llega toda la documentación, se tiene acceso a mucha información que nosotros ahora mismo...